Por ti, porque tú, porque te. Somos unos ladrones, dadamos en millones, vivimos de las comisiones. Por ti. Los primeros. A ver, cuando un banco se hace, es el primero de algo, tiene muchos millones. A ver, ¿de dónde saca los millones el banco? ¿Qué hace? ¿Qué renta el banco? Pues ahora no vive de los intereses que te cobran por el préstamo. Vive de lo que te roba a ti. A ti. O sea, a ti te hace cliente y viene el banco y te roba el dinero tuyo en una cosa que llaman comisiones. Y entonces tenemos una serie de bancos en España y el número uno, pues, es el que más roba comisiones. Y no lo digo yo. Lo dicen los tribunales y la central de Leruna. El banco Santander deberá dejar de cobrar 10 euros por ingresar en efectivo, en ventanilla y devolver lo abonado. Europa Press, noticia 4 del 6 de 2022. La sentencia de un juzgado de victoria ya es firme tras desistir la entidad financiera de recurso de apelación. Estas son las comisiones ocultas de los bancos que pueden retornar en su contra. Y os voy a leer un poco del artículo. La sentencia que esto el juzgado de lo mercantil de la capital alavesa, tras estimar la acción de cesación presentada por la asociación, ha adquirido firmeza y, por tanto, la entidad tendrá que abstenerse del cobro de esta comisión de 10 euros por hacer un ingreso en efectivo, en ventanilla, por parte de terceros. A ver, un banco que cobra a sus clientes por mantener la cuenta es un hijo de puta. Es un ladrón en toda regla. Y esto te lo dice alguien que cuando yo era pequeño, el banco te pagaba intereses a todo el mundo, a la gente pobre, porque les dejases tu dinero, porque con el dinero tuyo que les prestabas y que metías en su entidad, y me da igual el nombre que sea, ¿no? Oye, estoy hablando del Santander porque es el número uno, porque ha venido esta sentencia, porque he visto esta noticia cuando me he despertado y se me ha ocurrido esta pequeña gavioncilla, pero podría hablar de cualquier banco. Yo en Deutsche Bank me cobraban comisiones si tenían menos de 3.000 euros, o sea que, mirad qué hijoputas, cuánto a la gente pobre le cobraban y a los ricos no. Y esto te lo hacen la mayoría de los bancos y cajas de ahorro. Yo, por cierto, estuve en el Santander, fui cliente de ellos, ya los he contado como... Marché con viento fresco porque cuando monté mi empresa, estos que presumen de ayudar por ti, por ti, por mí, por mí, ladrones, que me arruinasteis. O sea, yo tenía un pequeño negocio y como juntaron el Banesto, el Central Hispano, y el Central Hispano ya venía del Banco Central, Banco Hispanoamericano... Bueno, compraron, absorbieron todos los... Querían tener cinco bancos, las cuentas de cinco bancos, el Central, el Hispanoamericano, el Banesto, ellos propios y no sé qué, con el personal de uno y la oficina de uno. Y claro, para hacerse ricos, así han hecho el botín, la familia botín, robándote el botín. ¿Y qué me hicieron a mí, concretamente? Pues yo pagaba por mi cuenta, que, bueno, era del Central Hispano, porque lo absorbieron ellos, pues la seguridad social a los autónomos, a los proveedores, pero como no tenían personal el banco, no me podía girar, porque antes dabas una orden para que te hiciera una persona del banco, si mandabas por fax, ahora lo haces por banca abierta, online, lo haces tú y te cobran comisiones, esta es otra. O sea, tú les haces el trabajo online y luego viene, a mí me lo hacía CaixaBank y me cobraba 50 céntimos, ahora me lo hace caja... bueno, la caja que me lo haga. No os voy a decir qué banco tengo. Y me cobra comisión a mí por hacer el trabajo yo del banquero. Pero es que así se va a... no se va a hacer ricos. O sea, tienes... vete tú a... lo que han tratado a los ancianos, que les decían, hazte tú en el cajero automático la operación bancaria, y luego encima... y les ponen horarios. A mi madre tiene que ir para hacer ingresos de 9 a 11. Vete a 2 kilómetros porque han cerrado la oficina bancaria, esto es la Cucha, o la BBK, ahora no sé cómo se llaman... sí, antes era caja de ahorros de Vizcaya, luego el municipal de Bilbao y se juntaron, y la BBK, y no sé si ahora se llaman Cucha. Cerraron la oficina de Güeños, cerraron la de Arangur y ahora tienen que ir andando a Zaya. Madre, señoras de 74 años, haciendo 2 kilómetros para ir a una oficina bancaria y haciendo cola en la puerta, que tratan a la gente... tratan a sus clientes como mierda. O sea, estos son las entidades banquerias en España. Y luego dicen que por ti... es que a mí... lo he tomado... por mí... o sea, por mí me haces esperar a la puerta, por mí me arruinas, por mí me cobras una comisión, por mí eres rico. Tú, señor... bueno, ahora es señora, la hija del botín. O sea, son ricos gracias a lo que cobran de comisiones. Entonces, en vez de pagar, porque me acuerdo yo cuando yo era joven, cuando yo era niño, veía el 1, 2, 3 y el BBVA te hacía... no sé si todavía tenía la A de Argentaria, que compraron luego caja de apostal, que era caja de apostal a mí también. Me abrió mi padre una libreta de ahorro para que ahorrase dinero y cuando fui a sacar el dinero, cuando era mayor de edad, no tenía dinero porque se lo habían chupado ellos en comisiones. Caja de apostal, caja, no sé... menudo es delincuentes. Entonces, así, engañan a la gente pobre y ellos viviendo a todo trapo porque la botín seguro que no come unas lentejitas, andará de vieiras. Pero claro, porque 10 euros por comisión, no sé qué, ventanilla, encaja... O sea, un banco decente tiene que pagar intereses al que tiene allí la cuenta. Y mira, a mí, cuando me cambié del Santander a CaixaBank, bueno, antes no se llamaba CaixaBank, se llamaba La Caixa. Pues La Caixa trataba a los clientes, te ponía una silla, en vez de tenerte en cola, fila como el ganado, detrás de una chisma blindada, como si les fueses a robar. O sea, te tratan... El banco te trata como un delincuente, como si fuese el atracadador cuando los que te atracan son ellos. O sea, a veces las comisiones que te cobran por mantenimiento de cuenta. A mí me cobraba en la CaixaBank comisiones por mantener una cuenta cuando había cerrado ya la cuenta, porque te cobran tres meses por adelantado. O sea, fíjate... Y CaixaBank me felicitó porque les felicité yo. Y yo dije, sois la única entidad bancaria, porque lo eran, que tratan los clientes como personas. O sea, llegas, te sientas, de una mesa y te atendía. Luego esto ya lo perdieron, ¿no? Luego engañan. Engañan. ¿Y quién hace algo contra la banca que engaña? Bueno, algún juzgado, pero tienes que hacer asociaciones porque ellos tienen sus abogados como tienen tu dinero. Por tú. Por ti, por tú. Y el dinero de todos. Y las comisiones. Ellos se llevan los millones. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.